Las carreras prohibidas que no eran prohibidas. Qué título, ¿no? Quedate tranquilo que no es clickbait. No te voy a engañar. Uno de los propósitos más grandes que tiene la producción de Discovery es hacer mucho dinero con cada episodio grabado de estos grandes shows. Gracias, me gusta el dinero. Es por esta razón que siempre acude a viejos trucos y recetas que nunca fallan, como mezclar drama, pasión y entretenimiento. Esa es la cosecha que tuvo el reality show Carreras Prohibidas. Con solo decirte el título de este programa podrás darte cuenta de qué se trata. Sí, carreras ilegales, arrancones o picadas, como se dice en mi país. Antes de comenzar este video, quiero aclarar que toda la información es proveniente de grandes foros de internet que están en idioma inglés, donde fanáticos 100% del programa exponen los mayores secretos de este reality. Comencemos. ¡La p*** madre! Desde 2013 en Oklahoma, Estados Unidos, se graba el programa Carreras Prohibidas. Y al igual que en otros programas, es difícil distinguir cuando lo que vemos es real o es ficción. Y es que este reality se esfuerza por hacerlo realmente bien. Pero, las carreras en sí no son 100% reales. Así que ya empezamos a tener ficción. Eso sí me interesa. Algunas peleas sí han sido reales, algunos insultos, algunos resentimientos, pero varias cosas arruinaban el aspecto de realidad, desde la puesta de escena hasta algunos guiones que se notaban que eran muy falsos. Algo muy positivo a destacar es que Carreras Prohibidas no es como la lucha libre, donde se elegía al ganador antes de que peleasen. En estos enfrentamientos realmente existía la competencia, y eso sí que no se puede actuar de ninguna manera. De todas formas, la rivalidad que a veces se puede ver en cámaras detrás de escena no es algo real. Casi siempre están actuando. Otro engaño, por así decirlo, es que nos quieren hacer creer que es la primera vez que corren en estos lugares. Esta es una de las cosas más falsas de la serie. Lo último que quieren los productores es un accidente mortal que ocurra debido a algún bache, pozo o algo así. La carrera cara a cara es real, pero no es la primera vez que los pilotos prueban la pista. Es fácil pensar que los pilotos la pasan increíble en este programa, y que ganar carreras siempre significa recompensas, dinero y fama. Sin embargo, hay un grave problema en ser visto en la televisión participando en peligrosas carreras. En 2015, la Asociación Nacional de Hot Rods amenazó con cancelar la licencia de conducir de cualquier conductor que participara en estas carreras. Yo sé y estoy, tengo miedo. Tengo miedo. Hubo una protesta, pero la decisión se mantuvo firme en cómo este programa era una mala influencia, por no mencionar algo peligrosa. Dieron el brazo a torcer cuando Justin, Big Chef, se unió a la organización. Pero todavía existe el riesgo de que algún conductor que actúe en el programa se enfrente a algunas grandes consecuencias. Una parte común en los espectáculos de automóviles es que los propietarios actúan como si estuviesen raspando la olla para llegar a fin de mes. Para carreras prohibidas, los chicos discuten gastar mucho en modificar sus autos y necesitar el dinero del premio para equilibrar sus deudas. Eso puede haber sido cierto en los primeros tiempos, pero hoy ya no. Gran parte de esto va a sus autos. Entre el éxito del programa, los patrocinadores y la comercialización, estos tipos no tienen problema de efectivo. Los que se dicen llamar verdaderos corredores callejeros tienen una gran crítica a la serie. Es demasiado pública. Una carrera callejera ilegal está destinada a estar lo más lejos posible del ojo público, en un camino oscuro y un lugar al que los policías tardarían un tiempo en llegar si alguien les da la voz de alto. En el programa, las carreras pueden tener lugar en carreteras con suficiente iluminación para la cancha de boquita. Es obvio como la producción pasó horas configurando el lugar para que se viera todo totalmente bien. Y esta carrera al aire libre perjudica la parte ilegal del espectáculo. Si bien los escritores no son acreditados, sí empujan para que como en cualquier reality show, el realismo de carreras prohibidas sea más que cuestionable. La mentira más grande de todas. La serie continúa actuando como si tuvieran que hacer estas carreras rápidamente, antes de que los policías los encuentren y los detengan. La pregunta clave es, ¿cómo puedes estar transmitiendo carreras entre comillas ilegales en un programa de televisión y no ser arrestado? La respuesta es que no hay nada de ilegal en esto, ya que las carreras siempre tienen permisos locales. Y esta información fue infiltrada por muchos de la producción. Algunas carreras tienen que ser reubicadas porque se denega el permiso. Por lo tanto, si bien hay riesgos, estas carreras se comprueban primero antes de tener lugar. El programa disfruta empujando un miedo respetuoso de los policías. Estos no solo están al tanto de lo que está sucediendo, sino que también están ahí. Regularmente van a bloquear carreteras para asegurarse de que la calle que está en la carrera esté libre de tráfico y sí van a vigilar todo. Claro, hay riesgos, ya que hacer algo ilegal frente a un policía nunca es una buena idea. De todas formas, la imagen de, soy un americano que le gustan las cosas ilegales y el dinero sucio, se desvanece un poco. Dado que la policía está involucrada en asegurarse de que estas carreras se ejecuten correctamente. Y hasta acá llegó el video del día de hoy. Si sos fanático de esta serie, déjame en los comentarios algún secreto que se me haya escapado. Y si quieres un video hablando de los personajes de esta serie, déjame también un comentario. Acá, papá, todo es comentario. Aunque últimamente mi audiencia viene muy floja con los comentarios, yo ya no sé qué hacer más que invitarte. En fin, todo esto, como siempre te digo, es gratis y a mí me cuesta mucho hacer los videos. Espero que puedan disfrutarlos siempre. Esto es entretenimiento y no es un documental. Un abrazo grande, nos vemos, adiós. Lo primero en lo que pensé fue en mi hijo, si se iba a quedar sin padre. Y si los hijos del jefe se iban a quedar sin padre. Para mí estaba muerto. Lo siento, viejo. Lo siento mucho. Cállate, carajo. ¿Estás bien? Ey, ¿estás bien? Sí, perdón. Perdóname. No, 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 no. Ve y dale un beso a tus hijos. Es que... Lo demás no importa, ¿sí? Lo siento. Estoy bien, estoy bien, estoy bien. Lo importante es que... Sí, perdón.